... Justamente en los últimos días los medios le dieron mucha publicidad, por ahí es exagerada, a una medida que tomó Estados Unidos que implicaba una sanción a las protecciones comerciales argentinas. ¿Eso qué significado tiene? Bien, Estados Unidos, a ver, para entender, porque hay un tema muy grueso de debate, ¿sí? Hay dos empresas que después del 2001, como muchas otras, le hicieron juicio a la Argentina en el CIADI. El CIADI es un centro que dirime las diferencias que hay entre las empresas inversoras, las grandes transnacionales en general, y los estados de los países donde esas empresas se radicaron. Después de que Argentina salió de la convertibilidad en el 2002, muchas de estas empresas que ya no tenían tarifas dolarizadas y hacían grandes negocios, se retiraron y le hicieron juicios además al Estado por no garantizarles esas tarifas dolarizadas, sino permitirles un tarifazo inmediato. Entonces hicieron juicios millonarios ante el CIADI. Argentina fue negociando con algunas de esas empresas, pero hay otras que siguieron las demandas contra la Argentina, y dos de ellas, norteamericanas, le ganaron juicios a la Argentina por alrededor de 400 millones de dólares. ¿Qué es lo que dice el gobierno argentino? No rechaza el CIADI, que esto sería un tema importante para discutir, y si aceptamos esos fallos, pero tienen que pasar, según un artículo, el artículo 54 del CIADI, tienen que pasar por los tribunales locales. ¿Qué es el CIADI? Es un organismo que depende del Banco Mundial, que establece todos los diferendos que hay entre las empresas extranjeras y los estados. Existe una, digamos, podríamos decir que las Naciones Unidas son un foro controlado por los grandes países, por las principales potencias, los grandes países imperialistas, y difícilmente, pero es muy difícil retirarse de las Naciones Unidas. ¿Y el CIADI es del mismo? No, no es de las Naciones Unidas, esto es interesante también, porque... ¿Por qué? Efectivamente, el CIADI está desde la década del 60, Argentina recién entra en el CIADI en el año 94, durante el menemismo, que tenía que ver con la llamada seguridad jurídica para las inversiones. Pero es, digamos, subordinar la soberanía jurídica de un país a tribunales internacionales. Si uno mira los fallos del CIADI, en la mayor parte de los casos, obviamente, fallan a favor de las transnacionales. Digo, nunca es el Estado argentino que le hace juicio a las empresas porque no cumplieron prácticamente ninguna con los contratos, con lo cual se podrían, además, anular esos contratos. Hoy se está discutiendo el tema de Repsol, bueno, justamente es. El tema es que uno se podría ir del CIADI, esto es lo que tenemos que discutir. Brasil, por ejemplo, que es el país que más inversiones extranjeras tiene en los últimos años, nunca estuvo en el CIADI. Y, sin embargo, es el país que más inversiones recibe. Y después hay otros países que sí estuvieron en el CIADI y que se retiraron. El caso de Ecuador, el caso de Bolivia y el caso de Venezuela hace muy poquitos meses. Es decir, sí puede haber un retiro del CIADI, hay que terminar con esa idea de que es imposible romper con estos órganos del Banco Mundial. Esto no depende de la ONU, depende del Banco Mundial. Muchos países ya lo hicieron, otras potencias regionales nunca participaron, como Brasil, y quizás lo interesante sería discutir en el marco de los procesos de integración de América Latina, de la CELAC o de la UNASUR, retirarse todos los países de estos organismos que limitan cualquier política económica básica, como por ejemplo, anular los contratos de una empresa petrolera, en este caso Repsol, si no cumple con sus contratos. Uno dice, bueno, se va a avanzar en la expropiación, ¿qué es lo que va a hacer Repsol? Va a ir al CIADI. Entonces, esto sería un debate que hay que tomar, la necesidad de terminar con este cuento de que se va a expentar a las inversiones extranjeras, porque la gran capital transnacional va a tratar de seguir, digamos, haciendo negocios en todos los países, existan o no organismos como el CIADI. Y te hago una consulta. Ahora, volviendo al tema de la cumbre, ¿cuál es la agenda argentina en la cumbre? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es la agenda? La agenda de la cumbre va a tener tres temas polémicos, y lo interesante es que ninguno de esos tres temas los metió Estados Unidos en la discusión. Por primera vez, distintos países de la región, con distintos intereses, están poniendo otros temas en discusión. Un tema va a ser el tema Cuba, los países del ALBA dijeron, este tema se va a discutir, el propio gobierno de Colombia, que es el país que fija la agenda, porque es el país de anfitrión, tuvo que ir a La Habana, negociar con Castro que iba a tratarse este tema, porque si no iba a tener un boicot y la cumbre no se iba a poder hacer. Es decir, el tema de Cuba se va a discutir, por supuesto Estados Unidos no va a aceptar de ninguna manera que se incorpore al gobierno de los Castro, pero está entre la espada y la pared, porque así son todos los gobiernos latinoamericanos que están planteándole que no va a haber otra cumbre si no es con Cuba. Primer tema. Segundo tema muy fuerte, muy importante, es el tema de lo que ellos llaman la guerra contra las drogas. Hace 40 años que Estados Unidos plantea en el continente una forma de combatir al narcotráfico. En términos de los objetivos, que es erradicar el narcotráfico, es una política que fracasó absolutamente, cada vez hay más comercio, más lavado de dinero, más muertes, 20.000 solo en el último año en Centroamérica, 50.000 en México, desde que asumió Calderón y planteó la llamada guerra contra las drogas. Y esta es la primera vez que distintos países de la región, incluso aliados de Estados Unidos, lo planteó el presidente de Guatemala y lo planteó el propio Santos, dicen, tenemos que discutir el fracaso de esas políticas y tenemos que discutir alternativas que incluyan la legalización, por lo menos del consumo. Entonces, esto es un tema muy polémico, que es el segundo gran tema que va a acaparar la atención en la cumbre. Otro tema también polémico es el tema Malvinas, que mencionábamos antes, es decir, la Cancillería Argentina está teniendo como principal foco en sus gestiones previas, que se incluye al tema de Malvinas en la cumbre. Los países latinoamericanos ya ratificaron en la CELAC, en UNASUR, el apoyo a la Argentina. Lo que se quiere es que Estados Unidos, que es un aliado estratégico de Gran Bretaña, tenga que decir algo en la declaración final en torno a Malvinas. Lo que quiere Argentina es que se digan dos cosas. La primera es que se inste a Gran Bretaña a cumplir, digamos, con el mandato de la ONU, que está desde 1965, que es que se sienten a negociar el tema de la soberanía en forma bilateral, sin incorporar a los isleños como un tercer actor. Y lo segundo, que es el tema de la militarización del Atlántico Sur. Este es un tema clave, ¿no? Porque justamente vos decías cuáles eran los avances, digamos, de la política norteamericana en los últimos 10 años. Y uno de los avances son las bases militares en la región. Y en Malvinas hay una base militar de la OTAN de enorme envergadura. Y si agregamos las bases en Colombia, y no sé qué opinión y qué información tendrás vos, pero esta especie de avanzada que, sorprendentemente, por lo menos para mí, se parece instalarse en el Chaco. ¿Qué significación...? Las bases en América Latina en los últimos 10 años crecieron, a pesar de que la región no es el foco, decíamos, de la tensión. Está obviamente en Oriente Medio, todas las guerras que está desarrollando Estados Unidos en Irak, en Afganistán, y posiblemente y lamentablemente este año también en Irán. Hay 22 bases de Estados Unidos en América Latina, no solo la de Colombia, por ahí que son las más conocidas. La gran mayoría están en el Centroamérica y el Caribe, es decir, en esa zona... Hay bases en Honduras, hay bases en El Salvador, hay 7 bases nuevas militares en Colombia, ¿sí? Había una base en Ecuador que se logró irradicar después de mucho tiempo, pero hay bases en la mayor parte de los países de Centroamérica, en el Caribe. La de Guantánamo también es una base militar. Eso es lo que hace, digamos, al despliegue en toda la región. Está la base esta nueva en el Chaco, que tanta polémica generó. Es interesante porque es un acuerdo que hizo el gobierno del Chaco, Capitanich, con... Se dice la embajada de Estados Unidos, pero en realidad fue con el Comando Sur. Es supuestamente una base humanitaria, pero la dirige, la ejecutó y la construyó el Comando Sur. ¿Eso lo puede hacer un gobierno provincial sin que lo realice un gobierno nacional? ¿Una cuestión que se refiere tan directamente a la defensa, a problemas militares? ¿Cómo es que el gobierno de Chaco ha realizado esta...? Bueno... Desde el punto de vista técnico y después desde el punto de vista político, si no es contradictorio un gobernador que se proclama y que es kirchnerista de la línea K, que lleva adelante esta política, no es contradictorio también el discurso, llamémoslo nacionalista, malvinero, que no estaría mal, del kirchnerismo con otro tipo de política que realiza. O sea, son dos preguntas. Una, si Argentina, si no es ilegal que un gobernador haga eso. Y otra, ¿cuáles son las contradicciones del discurso nacionalista del kirchnerismo? Bueno, hay un montón de cosas que son ilegales y que a veces uno no conoce. La forma de intervención militar de Estados Unidos en toda la región, en la mayor parte de los casos hay muchas que son bases militares, como las que mencioné, pero después hay distintas bases o distintas avanzadas que tienen que ver con lo que ellos llaman la lucha contra el narcotráfico, es decir, la DEA tiene posiciones en todos los países de la región, salvo en algunos Bolivia fue restringida, en Argentina el año pasado se suspendieron las operaciones conjuntas, pero digamos, los militares de Estados Unidos y el Pentágono, por ejemplo, en la Argentina tenían hasta hace muy poco oficinas especiales en todas las sedes de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval y del Ejército Argentino, cosas que se conocen en general muy poco, y muchas veces se hace con estas operaciones humanitarias, con planes de vacunación, con bases humanitarias como lo que tiene el Chaco, es una forma de una base humanitaria, está para prevenir catástrofes y para combatir al dengue, etc. Lo que tiene que explicar Capitanich, esto generó muchísima controversia incluso en la propia prensa filo kirchnerista o oficialista, que esto fue muy criticado, lo que tiene que explicar Capitanich es que si efectivamente, como él salió a declarar después de que esto se hizo público, es una base humanitaria que la negoció con la Embajada de Estados Unidos, ¿por qué fue realizada y está comandada por el Comando Sur de Estados Unidos? ¿Por qué la dirigen personas que fueron expulsadas, por ejemplo, de Venezuela por actividades de espionaje? ¿Por qué la dirigen personas que hicieron actividades de inteligencia, digamos, para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Oriente Medio? Esto es una cosa que tienen que explicar. Pero además de esto, relacionando con lo que preguntabas antes, está la base, las dos bases, porque no es una, en Malvinas y en las Georgias del Sur. Esas no son bases de Estados Unidos, son bases británicas, pero son bases de la OTAN. Y están en una región estratégica. Obviamente se discute acá una cuestión territorial, pero se discute una cuestión económica, los recursos mineros, los recursos petroleros que son muy importantes en Malvinas, pero también se discute que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tenga una base fundamental en una región estratégica del Atlántico Sur y muy cercana a la Antártica. Se discute el Tratado Antártico en poco tiempo. Se está discutiendo el Tratado Antártico, hay muchas bases civiles y militares de todos los países también de la Argentina, ocupando la Antártica, pero Gran Bretaña, que está en la otra punta del mundo, tiene, gracias a su ocupación de las Malvinas, reclama parte de la Antártica y también tiene allí bases. O sea que las bases militares en el Atlántico Sur, por eso preocupa mucho a Brasil y a otros países de la región, no solamente a la Argentina, son bases de Gran Bretaña, pero también de la OTAN. Por eso yo soy bastante escéptico en la idea de que Estados Unidos va a salir de esa posición de neutralidad en relación a la discusión con Malvinas. Eso iba, ¿no? Porque pareciera que el gobierno se esfuerza por encontrar una resolución favorable, una declaración favorable a la Argentina, de, bueno, dejémoslo para adelante, una resolución favorable a la Argentina respecto del tema Malvinas, y deposita demasiadas expectativas en la ONU. ¿Vos qué te parece? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. No digo que esté mal instalar el tema, ¿no? Vamos a decir que hay un punto que ha cambiado respecto del kinerismo, pero la efectividad estratégica... Sí, el plan... A ver, yo creo que es necesario, pero no suficiente. El discutir en los ámbitos diplomáticos regionales y también en el máximo ámbito diplomático que es la ONU es muy importante, es muy importante también el apoyo de los países latinoamericanos, por ejemplo los del Mercosur, que no dejan entrar a sus puertos los buques con bandera de las Malvinas para no reconocer una situación de ocupación de hecho, ¿sí? Es muy importante en todos los foros, incluso ahora en la Cumbre de las Américas, plantear el tema de Malvinas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el ámbito de la ONU es un ámbito que tiene una asamblea donde todos los países tienen un voto, pero después tiene un consejo de seguridad en lo cual hay 15 países, 10 que rotan, pero los otros 5, ¿sí? Son 5 países, 5 potencias, con asiento permanente y con derecho a veto. Es decir, no se va a resolver nada en el ámbito del Consejo de Seguridad que es el real gobierno de la ONU sin la venia de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Por eso están las declaraciones del año 65 y se refrendaron múltiples veces y ahora el gobierno en junio va de nuevo al Comité de Descolonización de la ONU a plantear el tema, pero Gran Bretaña, incluso aunque se tomen esas resoluciones en la Asamblea de la ONU o en este comité, puede no darle ninguna trascendencia a esto. Ese es el carácter profundamente antidemocrático que tiene la ONU manteniendo, digamos, esta organización creada en la segunda posguerra que le da a estos 5 países el derecho absoluto a vetar cualquier decisión que tome en la Asamblea de todos los países que conforman la ONU. Entonces, alcanza eso, pero no es suficiente para realmente impulsar a Gran Bretaña a que tengan que sentarse a discutir los problemas de soberanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!